...en Tlaxcala, en todo el país, Chihuahua, Guanajuato, saludamos también a los seguidores de Toluca allá en el Estado de México y en muchos lugares que le vayan al equipo de Toluca, la tiene el Chapito, la dejó cortita para Cone, Cone Chapito, Chapito ve en servicio, trabajó bien ahí, tiro, gol... ¡Qué chido! La baja Cisneros con el pecho, impresionante, y llega Beltrán para prenderla y meterla al rincón, gol del rebaño sagrado, sensacional, gol, fútbol en tus manos, Telcel, qué bonito la prende Beltrán.